Música Tú mi lugar, yo lo agarrado, yo lo agarré por andar vacilando Tú mi lugar, yo lo agarré por andar vacilando Música Tú mi lugar, yo lo agarré por andar vacilando Música Música Tú mi lugar, yo lo agarré por andar vacilando Tú mi lugar, yo lo agarré por andar vacilando Música 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 Cuando yo iba yo paseando al fondo de la barra Tú mi lugar, yo lo agarré por andar vacilando Tú mi lugar, yo lo agarré por andar vacilando Música 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 Es leña de buenos troncos y sin hacer mucho ruido Música Música Yo sé que hace cosas malas, pero eso no se los digo Porque comprometo al hombre y deja de ser mi amigo Música 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 Fue descalzo en la escuela A veces par y pañoraba Ahora tiene un avioncito De casitas en la playa Ocapulco y Manzanillo Ocule y Puerto Vallarta De semana Comenzas el hombre Y vale la pena Que sufra por ti Hoy me pensas A vos que quieras Y de nada vale Lo que lo te di Voy a borrar Que se vea difícil Llamar todo de mi alma Y de mi corazón De mi corazón Lo que lo pongo Para que pase A ver a más dolor Adiós, adiós, amor Me morderé los labios Cuando me perdí Esa pasión por la que Mi sol se muere Es un momento Así que voy a llorar Adiós, adiós, amor Aunque no vuelva Yo que te vence a tocarte Es preferible Sufrir para olvidarte Porque en el caso Mejor decir adiós Poderar no sea difícil Poder de mi alma Y de mi corazón Y de mi corazón Pero se ora A ver a nuestro pueblo Para Dios que pase Habrá más dolor Adiós, adiós, amor Me morderé los labios Cuando me perdí Esa pasión por la que Mi sol se muere Esos momentos En que voy a llorar Adiós, adiós, amor Aunque no vuelva Yo que me sancionarte Es preferible Sufrir para olvidarte No tiene caso Mejor decir adiós ¡Suscríbete! 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 Te lo quitas, no te lleves de orgullo, mujer De tres flores me tengo en el campo Una de ellas se llama macona Tú bien sabes cómo anda la bola No te lleves de orgullo, mujer Ya no quiero que me hagas llenar Porque me has traicionado en amor Tú bien sabes que tengo mejores No te lleves de orgullo, mujer De tres flores me tengo en el campo Una de ellas se llama rosita Este amor todo Dios me lo quita No te lleves de orgullo, mujer Yo no quiero que me hagas llenar Me dicen el 24 Yo no quiero que en el negocio Yo no quiero que me hagas llenar 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 y todos han sabido que las cosas se ponen bien porque somos muy bien Amor, te rompo el perdón por lo que hice a llorar a tus lindos ojos pero no, no me atrevo a hablar lo que no a mi me da, lo que no a mi me da lo reconozco Amor, lo que tanto lloré y con frases salué lo que te hice sé que tú, si escuchas esta canción no me vas a perdonar que eres muy buena que yo sigo pensando en ti que no seas para mi que era mi condena Amor, lo que tanto lloré y con frases salué que no, lo que hice sé que tú, si escuchas esta canción no me vas a perdonar que eres muy buena el que yo sigo pensando en ti que no seas para mi será mi condena sé que tú, si escuchas esta canción no me vas a perdonar que eres muy buena eres muy buena que yo sigo pensando en ti que no seas para mi será mi condena a quedo conflacido con papá y yo no, 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 no no, 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 no El hombre va a ser un visto, va a ser sus buenas acciones Y un amor es verdadero, que no caja más ni otra acción La vista se da de frente, va a ser favor, lo rincón Yo no le tengo al camino, el camino ya está hecho Cuando estoy en la carreta, no me quedo muy derecho Para mis amigos que hay, un corazón en el pecho Quiero que lo sepan todos, soy humilde de la esencia Mi madre es mi fortaleza, mi familia son la esencia Heredada de mi padre, por no haber mucha experiencia Mi madre es mi fortaleza, mi familia son la esencia Mi madre es mi fortaleza, mi familia son la esencia De mi tierra Mataron al copalguín a un valiente de la sierra Un lunes por la mañana le dice si a sus criaturas Ya me voy pa' copalquín a arreglar una infatura Cuando llegó a copalquín a arreglar una infatura Estaba tomando No se cambia hasta a ti, la que no estaba tocando Cuando Rodríguez llegó, lo invitaron a Tomás Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó, arríscalos el sombrero Papas y arreglar, papalquín, yo necesito dinero Mando a tocar el corrido, bajar en hoy los rirales Cuando iban a, que ya empiezan, comenzaron a tirarme Gritaba el güero Rubén, gritaba con mucho asmero Ya murió el taro puntal, vengan a quitarle el cuero Adiós caballo al azar, adiós caballo retinto Adiós caballo al azar, 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 adiós caballo El rancho del Vizcaí y todita su comarca Suáridas preferidas del teniente Navajas Al que le ponían su mano siempre dejaban su marca Reymundo murgó su nombre, todo mundo le temía Le haría por su mala fama que todos le conocían Perseguido por la ley de la vaca le decía Muy temprano comenzó su carrera delincosa Se llevó una lenta dama y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio, se encuentra lista una fosa Allá en la Sinaloa hay una historia grabada A las diez de la mañana el banco les asaltaba Su muerte en puros billetes en sus manos la llevaba La verdad no se ha sabido la cosa es que lo mataron Por quedarse con su parte y creo que hasta le pagaron Su cuerpo en puros pedazos por el cerro lo encontraron La traición que le jugaron Con el tiempo a la de pagar Al fin todos a las granas Otro les ha de picar La muerte del pelabaca Otro traidor pa' vengar Saludos al copa Lupito Al copa Raza por ahí que están piseando No más sin saludo Que bonita, chea, parrita Llena de los ojos negros Llena de los ojos negros Por bonita y cargiosa Mañana da ベクエ Substoso Lo que si les aseguro Yo no tardaré saber El saber que es el dueño del amor, el saber Yo estoy dormido, estoy despierto, todas las noches me sueño Yo estoy dormido, estoy despierto, todas las noches me sueño Yo estoy dormido, estoy despierto, todas las noches me sueño Yo estoy dormido, estoy despierto, todas las noches me sueño Yo estoy dormido, estoy despierto, todas las noches me sueño Amigos desde la infancia eran rebelios y delifinos Pero a través de los años hubo menos entendido por una mujer bonita que se cruzó en su camino Era la flor más hermosa, la reina de aquel lugar El vino ganó su honor, que lo quería celebrar Al restaurante poblado, llevo a nutres y a cenar Corazares del destino, a Rogelio se encontraron De la raya nadie pasa, el destino está marcado Solo quería dar un pretexto, el momento había llegado Moritz por la raya entre otra provincia Y del niño vacío una super y comenzó a disparar No hay a grito de lo CAIO, Rogelio cayo para atrás Once y balas en el pecho, pero alcanzó a contestar El eje del fuego de Lucrecia, gritaba muy asustada Por favor ya no disparen, no quería que se mataran Todos fueron sin vida, y Lucrecia agonizaba Rorrogelio de Delfino, y su Lucrecia querida Se mataron frente a corrente, en el rancho de escondidas Más triste fue a su final, otras perdieron la vida No llores nunca porque el rancho me derrame hace su dolor Yo quiero ver el tumbar tan solo si ella es tu casa Porque yo así comprobaré que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti En esta noche De luna llena Quiero que escuchen mi canción Ella te dirá Todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor Mi triste vida Mi negocidad Mi negocidad Mi negocidad Mi negocidad Mi mala suerte ya cambió Porque con tu amor Porque con tu amor Ya no habrá dolor Solo tu felicidad Mi negocidad Mi negocidad Y alocidad Mi negocidad Mi negocidad Lo que yo estoy sufriendo por tu amor Mi negocidad Mi negocidad Ya pa' que te asustas, que existe remedio Le doy un consejo, borramos el riesgo a medias parejo Si sabes la gente, de un modo probemos Hagamos de cuenta, que nada sabemos Me duele decir, que no eres veneno En medio de mi sangre, muy lento y sereno Yo tengo la culpa, de pleno me gustas Si somos iguales, tú cuando te asustas Perdemos el miedo, vámonos perdiendo Mi ansia por dejarte, me está consumiendo ¿Por qué no se la para, cavernos de frente? Que digan rumores, y que hablen la gente Que existe remedio, le doy un consejo Borramos el riesgo a medias parejo ¿Por qué no se la para, cavernos de frente? ¿Por qué no se la para, cavernos de frente? ¿Por qué no se la para, cavernos de frente? Cuando pedía José Fina, con él la quisieron dar Se la llevaron sus padres, al otro lado del mar Cuando más triste me encuentro Me voy al área del mar A preguntar y a la zona Ya no estoy a por pasar Más ola, me contéstalo Por favor, ya no lo veo Más ola, me contéstalo Tu amor anda ilusionado Con otro que quiere más Más ola, me contéstalo Más ola, me contéstalo Le doblé a José Fina Le doblé a tomar Más ola, me contéstalo Una flor que se corta, pero no piso el destino Y no tengo quien culpar, solo puedo no llevar mi vida Por buen camino Los corazones se amaron, perfecto la experiencia Los corazones se amaron, después abandonaron Y la causa fue la ausencia Música Yo acaso te abandoné, tú ya sabes por qué fue Cuál es que no, pues te es sincera Música No es un favor que pido, que no seas mala conmigo Seguiré buscando amores Música 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 A las orillas de la cueva, no puedo buscar Por el mundo verde Música 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 Vengas esta noche buena Y te regreses El día de relleno Música ¿Para qué es? Pues aquí en esta Navidad Y te despediré el año El día se va y se falta Yo quiero Mirar contigo El año nuevo Música Y soñar en tu mirar Y soñar en tu mirar Si es que no te vas Voy a adornar los días Con tu mirar Y aunque el día de relleno Tú te pidas Y yo me quedé Música 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 Y el día de relleno Y a las aves Que te dijeran Y es que te hicieron Música Música Vengas esta noche buena Y te regreses El día de relleno Para que es Pues aquí en esta Navidad Y despediré el año Y el día se va y se falta Yo quiero Mirar contigo El año nuevo Música Y soñar en tu mirar Es que no te vas Que adornar los días Con tu mirar Y el día de relleno Tú te pidas Y yo me quedé Música 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 Eso me se quedó por ahí De las grabaciones de Cazadores El Pino Verde O en esta Navidad Cuando nadie me quiera Cuando todo se olvide Volverás Volverás Al calmo Con bellas Y yo me quedé Volverás Como todos Volverás Un alma en pedazos A buscar A buscar en mis brazos Un poquito Y yo me quedé Cuando todo se olvide Cuando todo se olvide Cuando todo se olvide Volverás Y la luz de tus ojos Lo comienes Y la plaga Música Hablaremos Entonces Del amor De nosotros Música Y verás Que me besas Los que tanto desprecian Hasta hacerte llorar Música Música Y el que besará Tu pieza de cabeza Música Y el que hará El café La mañana Música Música Y el que te bañará Tu beso Solo yo Música De mi religión Música Hoy te quiero más que siempre Música Hoy te adoro más que nunca Música Hoy te va a besar Te lo beso en la cabeza Música Música Y el que hará El amor Valora y playa Música Música ¿Quién será tu sol? Que no te falla Que no te falla Música Y el que te quitará Las espinas de tu corazón Solo yo Música Música Hoy te quiero más que siempre Música Hoy te adoro más que nunca Música Hoy te voy a besar Yo le empiezo a la cabeza Oye, oye, oye Música 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 Olvida ya esas quereras Al cabo pa' que les quieren se no va a devolver jamás Usa roja las mejillas La raguaza la rodilla a veces por la calor Usa la trenza cortada Y las hojeras moradas y las uñas de color El aviso de apretones Ardorosos bordelones que a veces voy a ser ya A veces hasta ella llora Y el llanto la descalora Pero se vuelve a quitar Ya me voy mi guarrecita Para esa sierra grandita donde me enseñe a besar Quiero dar ganas diversas De quedarme entre sus plazas y devolverla a besar Valeria es de mañana El palco de la corona Empezó a agarrar mi cielo Él cambió a bailar rebe La minción por la depreda Empezó a agarrar mi hielo Y en el filado de la cabra El claro de la cárcel Se invirtió ponca de freno Necesito diez mil besos y le declaro mi nombre Yo soy Valeria Quintero, el mero rey de los hombres Un peso y veinte centavos, traigo en la bolsa al señor Para que disponga de ellos, le contesto el señalador Y se metió para adentro, para pronto regresar Y de adentro, para afuera, lo que se empezó a contar Pero don José María, un trentazo le tiró Y a don Belero Quintero, el cráneo le atravesó Valeria cuando se vio, el remedio no tenía Alza los brazos al cielo, siempre a mi Virgen María De Moscorito a la poma, de la poma Moscorito Por ir de esa ranchería, que regresaba el bendito Alza los brazos a la단 Valeria de Moscorito a los duro Valeria de Moscorito a los brazos Voy a tomar su... Valeria de Moscorito a la ciudad Valeria de Moscorio a los vues Valeria de Moscorito a los dreano Ve a todos los brazos Sonidos Sonidos Me birthday Muyays a todos los brazos Me Fumando, trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, tengo que ser el gobierno Con los poquitos que tengo, yo no entiendo presumiendo No quiero andarme escondiendo, tengo que ser el gobierno Con los poquitos que tengo, yo no entiendo presumiendo Así es que yo nada tengo, de mujeres me detetengo Dice que soy buena gente, honra y mi compañero No quiero más, soy sincero, lo muestro a ser caballero Hay muchas gente, mi diosa, crean que otras de dinero Buscan, negocian, amistad y resultan que la hizo negro Otros quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen una menor cierta, que se ven en la lucha No quiero más, no quiero más, me lo vinha, acabo de gamer, yo no vinha, splashing, és un marco De verdad un hombre sin suerte No sé bien que hay gente mala Y sus queridos presenciaron Pero no puede apresarlo Su familia le mataron Un chamaco de diez años Puso a salir a avisarle Lo escribí a los nacidos Como si fuera un mareante Al llegar a la careta ajena Voy a mirar el incómodo en la vida Mi nombre es romano y diarte Solo aquí ayer voy a buscarme No hace usted señor y diarte De que podemos servirle Usted no sirve a nadie Por ahorita de morirse No hace usted no es romano y diarte 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 Mi hermana también murió Su pistola y murió Pero murió muy sonriente A su familia vengo Usted no es romano y diarte No hace usted no es romano y diarte Usted no es romano y diarte Llegaron a Culiacán, se enterran en la sierra Buscaban a la guerra, un árbol en la pesadera Con los perros allestrados, nadamos a la guerra Con los perros allestrados, a quien delicó el corrido Siempre recordar el nombre de su compadre querido Un provocador que ha rodeado al rey Siempre que se llega el triunfo, adentrar viene la envidia El M llegó a la letra, y por eso se le ostira Y si el gobierno a pesar, tengo el ojo y la hormiga Quien sabe hacer bien las cosas, antes de evitar problemas Y si apetece de la miel, hay bronca con la colmena Y si está bien con la ley, te protege de la llena Un melano y amadas, que no temen al peligro Saludo a mi compadre cuatro, el mejor de mis amigos Como hombre, madre, madre, madre Con alfino de un cuchillo Un petante fue en el cuna, y lo que traigo es ganancia Al cabo del mundo hay que quedarse Para mi no hay esperanza Con este cuerno de disco Ayer pensé por mi raza Al cabo del mundo hay que quedarse Gracias.